Dios le bendiga hermanos, Dios le bendiga, que la paz de nuestro Dios sea con nosotros en esta noche. Estamos gozosos, contentos porque estamos en el día del Señor en el lugar correcto, adorando y glorificando su santo y divino nombre. El emocionar hermanos de esta noche es una frase que la he escuchado bastantes veces aquí en la iglesia, no literalmente en esta, sino en la iglesia, oración, antes de analizar esta frase, oremos. Amado Padre, tu Señor que reinas en los santos cielos, te damos gracias. Gracias porque estamos en este lugar adorando. Suplicamos Señor el perdón de nuestros pecados y sobre todo la presencia de tu Espíritu Santo pueda ser con tu servidor y con cada una de las personas que estamos en este lugar adorando. Úsalo y cada palabra que salga de mis labios sea dirigida por ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén Señor, amén. Muy bien hermanos, la frase que había escuchado realmente son dos frases, pero en esta noche vamos a estudiar una, y cuando otra vez tenga la oportunidad de hablar con ustedes, vamos a analizar la otra frase. La frase es la siguiente, el amor cubrirá ¿qué? ¿No la han escuchado? El amor cubrirá multitud de pecados. No sé si usted ha escuchado, porque eso está en la Biblia. Por ejemplo, en Primera de Pedro, vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8, dice la palabra de Dios lo siguiente. Y ante todo, tened entre vosotros, ¿qué? ¿Dónde tiene su Biblia? ¿Qué es lo que debemos tener entre nosotros hermanos? Pregunto, ¿hay entre nosotros ferviente amor a pesar que tenemos caracteres diferentes? Porque aquí el apóstol está enfatizando que entre nosotros debe haber ¿qué? Ferviente amor. Ahora, ¿entenderíamos nosotros esta palabra ferviente amor entre nosotros? No es la que vamos a analizar. Así que, una vez más, dice el apóstol Pedro, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué el amor, qué? Cubrirá multitud de pecados. Ahora, esta frase, el amor cubrirá multitud de pecados, la interpretación que he escuchado. Puede ser que usted ha escuchado una diferente. Es que, si mi hermano está en pecado, yo debo amarlo con su pecado, y a pesar de amarlo en su pecado, yo debo aceptarlo en su pecado, y el amor que yo brinde a este hermano, va a llevar a este hermano al cielo con todo el pecado. ¿Cómo es? Porque, mis hermanos, esta frase, cuando la he escuchado, que el amor cubrirá multitud de pecados, o siempre la escuchamos cuando una persona está en problemas. No, 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 esa persona, lo que hay, ¿qué es qué? Amarla. Y por el amor que le brindemos, esa persona, ¿qué? ¿Qué va a pasar con ella? O vamos a ver. Vamos a hacer algo diferente, aunque nos tome un minuto más. Alguien de la sala, o dos personas, breve, de este lado y de este lado, ¿qué entiende por esta frase? El amor cubrirá multitud de pecados. Bueno, ok. Vamos entonces a continuar. Lo primero es lo siguiente. La palabra para cubrirá, en griego, es calud. Y esta palabra, calud, significa velar. No sé si usted ha leído San Mateo 24, verso 42. Alguien, si tiene una Biblia, San Mateo capítulo 24, verso 42, ¿qué dice? Mateo 24, 42. 24, 42. ¿Qué dice? ¿Venar qué? Entonces, aquí estamos mirando que Jesús dice que debemos velar y debemos velar, ¿por qué? Porque no sabemos a qué hora debe venir qué. A deberir vuestro Señor. Entonces, aquí, esta palabra para cubrir o cubrirá, en griego es velar. o sea, que yo debo velar por mi hermano. Para nosotros entender esta frase, debemos usar el principio de interpretación bíblica. Hermanos, cuando usted tenga tiempo, usted entra a YouTube, pone cinco principios de interpretación bíblica, y ahí a usted le va a salir un estudio de estos cinco principios, porque para nosotros estudiar la Biblia, debemos tener en cuenta estos cinco principios de interpretación bíblica. Y si no tenemos estos cinco principios, lamentablemente, la interpretación que vamos a dar es incorrecta. Porque muchas veces, muchos textos de la Biblia, no se leen o no se aplican literalmente como nosotros lo leemos. Por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 13, dice que se ve subir del mar una bestia. Si yo aplico literalmente Apocalipsis 13, 1, esta bestia que sube del mar, yo voy a buscar en las calles, en los lugares, una bestia, y esa bestia que yo nunca la voy a encontrar. ¿Por qué? Porque no quiere decir literalmente lo que se está leyendo. Por eso debemos tener en cuenta que estudiar la Biblia estos cinco principios de interpretación bíblica. Y el primer principio de estos cinco, mis hermanos, lo encontramos en el libro de Isaías capítulo 28, los versos 8, perdón, los versos 9 y 10, que es el principio de un poquito aquí y un poquito allí. Mandamiento tras mandamiento y línea sobre qué? Sobre línea. O sea, que un texto de la Biblia cuando yo no lo entiendo, yo debo buscar otros textos de la Biblia que tengan que ver con referencia a ese texto que he estado leyendo. Ahora, después de decir esto, hermanos, una vez más, quiero leer con ustedes primera de Pedro capítulo 4 verso 8. Entonces, vamos a usar este principio de lo que le he mencionado. Leemos una vez más lo siguiente, primera de Pedro 4 8. Ante todos, tened entre vosotros qué? Ferviente amor, porque el amor qué? Cubrirá multitud de pecados. ¿Qué quiere decir? Que el amor va a cubrir multitud de pecados. Aplicando este principio, hermanos, quiero invitarnos rápido al libro de Salmos capítulo 32 verso 1 para ir entendiendo lo que Pedro quiso decir. El amor cubrirá multitud de pecados. Primera, Salmos capítulo 32 verso 1 dice, bienaventurado qué? Si lo tenemos en la pantalla. ¿Y qué? Ese texto dice que es bienaventurado. La palabra bienaventurado significa que hermanos dichoso, feliz, macario, bendito sea. Bienaventurado aquel cuya transgresión qué? O sea que cuando a nosotros se nos perdona un pecado, ¿cómo somos hermanos? Para nosotros ser bienaventurados, ¿qué debemos hacer ahora mismo? Confesar a Dios qué? Nuestros pecados. A nosotros confesar a Dios nuestros pecados y esos pecados ser perdonados, aquí dice en la parte final de Salmos 32, 1, que cubrirá qué? Vuelvo a leer, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubriera su pecado. O sea, el amor cubrirá multitud de pecado, quiere decir hermanos, no que yo voy a aceptar a mi hermano en su pecado, en un sentido, sino que yo debo amonestar a mi hermano en su pecado, para que su pecado sea perdonado, entonces sea cubierto por la sangre de Cristo. El libro de Romanos capítulo 12 verso 21 dice, Romanos capítulo 12 verso 21 dice, no sea vencido por qué? ¿Cómo? No sea vencido de lo malo, sino vence con el que? Ahora, si un hermano de la iglesia me hace a mí una maldad y yo a ese hermano por hacerme una maldad le hago otra maldad, ¿qué va a pasar? Ahora, ¿qué pasaría si un hermano me hace un mal y a pesar de hacerme un mal yo le hago un bien? ¿Qué pasaría? Se cumpliría este texto, no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien ¿estamos nosotros venciendo con el bien el mal? ¿O a medida que a nosotros nos hacen mal o nos ofenden nosotros respondemos también de la misma manera? ¿No digo Jesús que si alguien me obliga a ir una milla yo debo dos? ¿No dice Jesús que si alguien me ofendea una mejilla yo debo qué? Ofrecerle la otra. No dice Jesús que el que me quite la capa yo debo darle también qué? La única. Y al final después de Jesús decir todas estas cosas Él dice sé perfecto como vuestro Padre celestial qué es? ¿Cómo se logra la perfección? La perfección se logra a medida que yo le voy haciendo bien a las personas mientras ellas a mí me hagan mal. El libro de Santiago capítulo 5 los versos Santiago capítulo 5 ya estamos terminando Santiago capítulo 5 los versos 19 y 20 y vamos a ver más claro esto que estamos analizando Santiago capítulo 5 verso 19 dice hermanos si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver quiero enfatizar algo aquí se está hablando de un hermano que entregó su vida a Cristo que estaba en los caminos de Dios pero llegó un momento que se desvió pero otro hermano que también es de la iglesia ve que este hermano se desvió y lo hace regresar otra vez al camino de Dios vuelvo otra vez leo el verso 19 Santiago 5 hermanos si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver dice el verso 20 sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de la muerte el que un alma y al salvar esa persona velo hecho volver aquí dice y cubrirá que como es que se cubre la multitud de pecados gloria a Dios hermanos la multitud cuando nosotros vemos o leemos que el amor cubrirá multitud de pecados está diciendo que si yo veo a mi hermano en pecado y yo con el amor que Cristo puso en mí le reprendo en el amor de Cristo y le hago volver a los caminos de Dios ese hermano que yo le brinde mi amor al reprender y traer a los caminos de Dios eso ese proceso es que se le llama cubrir multitud de pecados no es que si mi hermano esté en pecado yo no le debo decir nada y dejarlo ahí como está y dejarlo que se quede en su pecado sino que yo debo acercarme a mi hermano dan a entender en el error que está para que mi hermano se levante vuelva a Dios y entonces pueda realmente salvar su vida y finalizando hermanos dos ejemplos lo encontramos en el libro de ese tiempo capítulo 3 los versos del 17 al 21 no lo vamos a leer aquí dice o más o menos dice parafraseando que si Dios dice que el impío va a morir pero que a ese impío Dios me manda a reprenderle en el pecado que se encuentra dice que si yo le amonesto al impío y el impío regresa o se entrega a Cristo yo entonces cubriría esa multitud de pecados pero que pasa si ese impío no viene a los pies de Cristo no se arrepiente de su pecado esa sangre no va a caer sobre mí pero también ese texto habla también así como habla del impío también habla de un hermano de la iglesia que cae en un error o en un pecado yo tengo el deber de amonestar a mi hermano al yo amonestarlo si mi hermano vuelve a los caminos de Dios yo estaría cubriendo su pecado y salvando ese alma ahora si ese hermano no me escucha y continúe su pecado ese hermano va a morir en su pecado pero esa sangre no va a caer sobre mí así que nosotros como hermanos de Cristo estamos llamados no solo a orar los unos por los otros sino a extendernos la mano cuando nosotros estamos hundidos en el pecado que Dios en esta noche nos pueda bendecir y quisiera finalizar con un canto a nuestro Dios amén amén Llamado Golgotha Golgotha, Golgotha No tuvo que ser, tuve que ser yo Golgotha Golgotha Esta es mi cruz, es un diálogo total Él me libró de mis pecados Me dijo no me ques más Y desde entonces en mi ser Un nuevo cambio surgió Yo solo vine a darle a él Por mi vida gratitud Pero ahí estás, camino al monte Llamado Golgotha Golgotha, Golgotha No tuvo que ser, tuve que ser yo Golgotha, Golgotha Golgotha No tuvo que ser, tuve que ser yo Golgotha Golgotha Esta es mi cruz, es un diálogo total Golgotha Amén Amén Amén